Le agradezco su deferencia, señor presidente. Es que yo entiendo que este es un tema complejo, pero no podemos atropellar. Yo estoy aquí muy afónica, pero he pedido varias veces el uso de la palabra. Para decir dos cosas muy simples, que creo que o asumimos una posición o la otra. O los dos artículos son inocuos, porque son simplemente reiterativos de lo que está en el acto legislativo. No, ni aprobar el 67 ni el 30, acaban los acuerdos de paz. O los dos artículos son importantes. Y si son importantes, entonces reabrimos ambos y debatimos ambos. Pero no podemos tener, para dos artículos que hacen exactamente lo mismo en su respectiva materia. El uno, reiterar las normas que están en el acto legislativo sobre responsabilidad de mando de la fuerza pública. Y el uno, reiterar lo que está en el acto legislativo sobre participación política de las FARC. Reiterarlo, insisto, no está reglamentando nada. Entonces no puede ser que si no se vota el uno no importa, porque está en el acto legislativo. No, pero si no se vota el otro, somos unos irresponsables porque se acabó el proceso de paz. No, no es con doble racero. A mí me da mucha pena. Y yo sí pido aquí a que todos, que tenemos distintos argumentos, nos serenemos y damos los argumentos. La responsabilidad de tener las mayorías es del gobierno, a cuya bancada yo no pertenezco. No pertenezco. A mí no me van a venir a tratar aquí, pues, como si yo fuera la ampliada del gobierno. Yo tengo derecho a dar mis argumentos. Y el país sabe que yo he defendido este proceso de paz. Y genuinamente creo que le hace más daño el proceso de paz. Que en apenas 15 días, de hecho, hoy, los colombianos vieron al señor Iván Márquez, haciendo política, inscribiendo un partido, anunciando unas candidaturas, cuando no hemos escuchado una palabra, ni siquiera en un acto simbólico del señor Iván Márquez, diciendo que se compromete a someterse a la JEP, a dar la verdad, a reparar las víctimas y a que haya justicia. No puede ser que no pueda haber, aunque sea una declaración, que no podamos redactar algo, al menos en ese sentido. Y yo entiendo que en este momento tal vez no sea el momento de redactarlo, pero sí pido un compromiso para que lo redactemos para plenaria. Yo no puedo creer que sea mucho pedir que las FARC hagan un compromiso expreso, expreso, de que se someterá a la JEP, dirán la verdad plena, repararán a las víctimas. Es una cosa elemental. De manera que si lo vamos a reabrir, pido que lo reabramos con ese compromiso. Tiene un minuto, doctora Claudia. Gracias, presidente. Con ese compromiso de encontrar una reacción adecuada, esto no es capricho. La inmensa mayoría de los colombianos, la inmensa mayoría de los colombianos que votó sí, en el plebiscito, preferiría tener esa garantía antes de que esos señores hagan política. ¿Por qué no la podemos dar? ¿Por qué no podemos encontrar un camino para ello? Aún para las personas que hemos apoyado este proceso de paz. De manera que yo sí pido que reabramos los dos, porque o los dos son inocuos, o los dos son fundamentales. Y que encontremos en ambos casos una reacción que satisfaga una solicitud elemental de la mayoría de los colombianos. Gracias.